¿Qué es la hamburguesa Amara? Es un pan frito llamado sopa y pilla, típico de Santiago de Chile, acompañado con un rollito de repollo estilo malus machí, de origen árabe. Esto nos enseña que sin el intercambio de alimentos no existiría la gastronomía tal y como la conocemos. Mi plato llevándole al concepto plant-based, lleva el umami, ácido amargo y salado, un paso más, incluyendo dulce y picante, profundizando en cada sabor para que seamos conscientes de que las verduras pueden ir más allá de los sentidos.